Los primos del sabor, sonido mister loco Suena las cumbias con DJ Jarocho Loco Loco, Loco, Loco Loco, Loco, Loco Loco, Loco, Loco Loco, Loco, Loco Loco, Loco Loco, Loco 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 Los primos del sabor Sonido Mr. Loco 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 Los primos del sabor Sonido Mr. Loco 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 Es el Mister Solidero El que pone ritmo y sabor ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Delandero, Mister Solidero Mister Solidero Sonido Mister Loco 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 ¡Suscríbete! 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 Un día sentada, un día, un día sentada Suena las cumbias con DJ Jarocho Loco ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que desinclina abominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que desinclina abominarte los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti Ya bebiste de la toma muchacha Tiene el chote con hojita de querín Ya bebiste de la toma muchacha Tiene el chote con hojita de querín Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Sonido Mr. Loco Sonido Mr. Loco ¿Qué vas a hacer con el tenero? ¿Quieres inclinar con el tenero? ¿Quieres conocer con el tenero? Y esas son las cumbias con DJ Jarocho Loco Y esta es la sabrosura y la agua loca Y es que me quiero emborrachar Pasen ya Pasen ya Pasen en la agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me salve a amar Pasen en la agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me salve a amar No me salve a amar El tenero de nuestros blew Con el tenero de nuestros blew Y nos hemos quedado en la agua loca Y me quiero emborrachar Me quiero emborrachar Donde hay trago y hay parranda, ahí está Simón Donde ve que hay una pega, ahí está Simón Donde hay baile con pelada, ahí está Simón Donde hay baile de barrio, ya no está Simón Donde hay trago y hay parranda, ahí está Simón Donde ve que hay una perra, ahí está Simón Donde hay baile con pelada, ahí está Simón Donde hay baile de marín, ya no está Simón Donde hay baile de marín, ya no está Simón Donde hay baile de marín, ya no está Simón Donde hay baile de marín, ya no está Simón Donde hay baile de marín, ya no está Simón Donde hay baile de marín, ya no está Simón Donde hay baile de marín, ya no está Simón Donde hay baile de marín, ya no está Simón Para México, mi querido 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 Para México, mi querido